¡Wow! ¡Qué clase de actuación del Pitbull Cruz! ¡Qué clase de nocao, señoras y señores! Octavo asalto, el Pitbull liquida a Rolly Romero y se convierte en campeón mundial de las 140 libras. Descomunal actuación del Pitbull del mexicano, de principio a fin, se acabó en el octavo, pero sencillamente el Pitbull fue mucho mejor todo el tiempo, todo, todo, todo el tiempo. Pitbull fue mucho mejor todo el tiempo, Rolly Romero no tuvo chance. Una cosa increíble, por cierto, en una de las tarjetas estaba arriba Rolly Romero 66 a 65, increíble eso, pero bueno, afortunadamente para Pitbull noqueó a Rolly. Le ha dado una paliza básicamente, 121 de 125 golpes que conectó el Pitbull, fueron golpes de poder, solo conectó golpes de poder, solo decidió, desde el primer asalto, conectar, tirar y sabía que Rolly, que no se caracteriza por su defensa, ni mucho menos, se iba a sentir esa pegada y hombre sí que se la sintió. Le dieron con todo, lo sonaron a Rolly Romero. Gran demostración del Pitbull, gran demostración del Pitbull que se convierte en campeón mundial por primera vez, gran momento para Isaac Cruz, gran momento para México y que corona a otro campeón mundial. Hay que ver ahora en 140 libras, pero creo que analizando la pelea, el dominio fue total del Pitbull, el dominio del primer asalto fue total, el Pitbull no le dio oportunidades, estaban entrando sus golpes a diestra y siniestra y parecía en el segundo, en el tercer, como que Pitbull asalto, como que Rolly iba a empezar a boxear, pero es que Rolly no es boxeador, es fajador. Rolly tiene un estilo extraño a la hora de boxear y no es que Rolly vaya a boxear y vaya a evitar que Pitbull conecte, no, ese no es Rolly. Rolly es un boxeador poco ortodoxo, no muy técnico, que pega duro, eso sí, pega duro, pero se encontró a alguien que pega más duro que él, se encontró a alguien que boxea más que él, se encontró a alguien que fue mejor que él y esa fue la diferencia de la noche en esta pelea de Rolly con Pitbull y que corona al Pitbull Cruz. Uno lo ve con emoción y yo les había dicho que mi favorito por poco era el Pitbull, pero era más que por poco, porque había diferencia y mostró mucha, mucha capacidad Pitbull ante un muy pobre Rolly Romero que termina desnudado como boxeador, termina desnudado como boxeador de élite que probablemente nunca ha sido y que le pasa factura porque Pitbull, que no se había coronado campeón del mundo, que había subido a 140, Pitbull lo liquidó y desde el primer asalto lo estuvo dando y esas interrogantes que teníamos con Pitbull, que tenía yo, que yo les decía que tenía mis dudas, la respondió muy bien el Pitbull, la pegada en el 140 la tenía. El aguante lo tenía y ya con esas dos cualidades a su favor, sin duda alguna, esto fue superior y sin duda alguna ya Rolly no tenía chance alguna con el Pitbull Cruz. Desde el momento que Pitbull le hace daño desde temprano, ¡Bum! En el primer asalto que no se sabe cómo no se cae y después el momento en que le aguanta el golpeo a Rolly, te das cuenta que ya Pitbull sencillamente era un tema de tiempo, era un tema de tiempo lo que ocurrió ahí, pero qué demostración, señoras y señores, del Pitbull Cruz y qué pobre Rolly Romero. Creo que Rolly Romero fue muy pobre y Rolly Romero sencillamente demostró que no está para estos menesteres y no sé si podrá regresar. Está muy bien apoyado por PBC, sin duda alguna, pero no sé si podrá regresar a una oportunidad titular. Rolly Romero no está para estos menesteres. El Pitbull Cruz se convierte en campeón del mundo por primera vez en su carrera, campeón regular, otro campeón para México y ahora a ver qué pasa, qué hay en 140. Ahí está Teófimo, que parece que va a pelear en el verano en Miami. Ahí está Subriel Matías, que va a pelear en unas semanas en Puerto Rico. Ahí está Heini, que probablemente suba después de su próxima pelea. Hay varias oportunidades para el Pitbull. Lo que queda claro es que el Pitbull vino, llegó, conquistó, noqueó y se convirtió en campeón mundial y creo que eso es lo más importante. ¿Cómo lo vieron ustedes, señoras y señores? ¿Les gustó? La demostración del Pitbull, denle un likecito aquí, suscríbanse, denle en share, como en compartir, si están en Facebook. Gracias por estar aquí, los quiero mucho. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo.